Plutón es un planeta enano del sistema solar situado a continuación de la órbita de Neptuno. Su nombre se debe al dios mitológico romano Plutón, Hades según la mitología griega. Es también el prototipo de una categoría de objetos transneptuniano denominada Plutinos. Plutón posee una órbita excéntrica y altamente inclinada con respecto a la elíptica, que recorre acercándose en su perihelio hasta el interior de la órbita de Neptuno. Asimismo, posee también cinco satélites Caronte, Nix, Hydra, Cerbero y Estigia, los cuales son cuerpos celestes que comparten esa misma categoría. Su gran distancia al Sol y a la Tierra, unida a su reducido tamaño, impide que brille por encima de la magnitud 13,8 en sus mejores momentos. Curiosidades sobre Plutón que debes conocer Plutón es muy pequeño. Sabemos muchas cosas sobre Plutón y una de ellas es que se trata de un planeta muy pequeño. Pero sabemos hasta qué punto. Una simple comparación nos ayudará a relacionarlo. Nuestro vecino lejano es más pequeño que la Luna. Su diámetro es inferior a un 34% comparado con aquella. Pero es el segundo planeta enano más grande del Sistema Solar, ya que solo se ve superado por Eris. Hablando de números concretos, su diámetro es de 2.368 kilómetros, una medición que tiene un margen de error aproximado de 20 kilómetros. Plutón tiene una órbita excéntrica, inclinada y rara. Plutón tiene la órbita más excéntrica de todos los planetas en sentido amplio del Sistema Solar, y además está muy inclinada, lo que supone que en algunas ocasiones llega a estar más cerca del Sol que Neptuno. Esto es muy curioso, pero además dicha órbita ha sido calificada como una de las más raras, e impredecibles en todas las que se han identificado hasta el momento. Su periodo de rotación es muy lento. A pesar de que Plutón es un planeta enano, su periodo de rotación, tiempo que tarda en completar una vuelta completa sobre su eje, es muy largo. Concretamente es el segundo más largo de todo el Sistema Solar, ya que solo queda por detrás de Venus. En total, dicho planeta necesita 6 días, 9 horas y 17 minutos para completar una vuelta sobre sí mismo. Como vemos, supera claramente las 24 horas de la Tierra, pero no tiene nada que ver con Venus, que tarda 243 días. Por su parte, Júpiter es el planeta con el ciclo de rotación más rápido en 10 horas. Plutón, rota en dirección opuesta, es una de las curiosidades más interesantes y sin duda una de las que más nos impactaría si llegáramos a poner un pie sobre la superficie. En Plutón, la rotación está invertida con respecto a la de la Tierra, lo que significa que el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Venus y Urano también presentan esta particularidad. Podrías ver las estrellas de día. El cielo en Plutón es muy oscuro, tanto que sería posible ver las estrellas en pleno día. Aunque esto no es lo único interesante que podrías contemplar si pisaras dicho planeta y mirases hacia arriba. Gracias a la cercanía de Caronte, la luna más grande de Plutón y a las particularidades de su órbita, podrías ver dicho satélite de forma continua sobre el cielo del planeta, aunque siempre desde una misma cara. La luz tarda cinco horas en llegar. Una de las que todo el mundo conoce sobre Plutón es que está muy lejos de la Tierra, pero ¿sabías que esa distancia es tan grande que la luz del Sol tarda unas cinco horas en llegar? Para que te hagas una idea y entiendas mejor este dato, te ponemos otro. La luz del Sol llega a la Tierra en apenas ocho minutos. Tarda casi dos siglos y medio en darle una vuelta al Sol. El periodo orbital sideral de Plutón es el mayor de todos los planetas del sistema solar, ya que necesita un total de 248 años, 197 días y cinco horas y media para completarlo. Si comparamos con los 365 días que tarda la Tierra, nos daremos cuenta de que la diferencia es enorme. Era considerado como el planeta más frío del sistema solar. Cuando Plutón estaba catalogado como planeta, ahora es un planeta enano, era además el más frío de todo el sistema solar. Una composición más que merecida, ya que registra temperaturas de hasta menos 240 grados. ¿No te sorprende? Pues debería, ya que la temperatura más fría que se ha registrado en la Tierra ha sido de menos 89,2 grados en la Antártida. La temperatura de Plutón es de menos 229 grados, mientras que en la Tierra es de 15 grados. Algunos creen que es un satélite que escapó de Neptuno. No es una teoría unánime, pero algunos astrónomos creen que Plutón fue un satélite que logró escapar de la atracción gravitatoria de Neptuno y acabó teniendo su propia órbita alrededor del Sol. Es un planteamiento bastante creíble y tiene sentido, ya que tiene un parecido enorme a Tritón, uno de los satélites más conocidos de Neptuno. Es el único planeta enano que tiene atmósfera. Otra de las cosas interesantes que sabemos sobre Plutón es el único planeta enano que tiene una atmósfera y que además ésta pasa por dos etapas diferentes. Esa delgada atmósfera es tóxica para los seres humanos y se encuentra en forma gaseosa cuando Plutón está en su superhelio en el punto más cercano del Sol por cuando el planeta pasa por su etapa de afelio en el punto más lejano del Sol se congela y cae en forma de nieve sobre la superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!